hola cómo están players bienvenidos a un nuevo vídeo de transformar forget to fight en esta ocasión pues vamos a realizar otro ascenso más anteriormente viste que ascendía arcy si yo sé es un ascenso de cuatro estrellas como que no nos importa van a decir varios pero bueno a mí sí porque apenas tengo un personaje de cinco estrellas y me está costando un montón el tratar mejorarlo creo que necesito una buena alianza para poder conseguir lo necesario o sea por poder conseguir cristales y las cuales pueda conseguir materiales para poder ascender porque con lo que tengo pues nada nada aparte de que la alianza en la que estoy pues ni siquiera hace gesta entiendo que no haya mucho movimiento en este juego la verdad ahora vamos a llevar aquí algunos personajes para que vayan a hacer esa misión y continuamos listo perfecto y ahora sí player no sé si me vaya a alcanzar sinceramente me acertaron tres veces perros no sé si me voy a alcanzar o sea el hizo para poder mejorar este personaje espero que sí espero que sí que perros y luego me vengo luego me vengo vamos que raro son eso o me vengo vamos a los bots ahí está ranger porque ranger no es que sea algún que personaje más bueno no el mejor de transforme transforme porque tu país sino que sólo es el único el único de esa clase que tengo player sería mutante porque es amarillito no es pero no es no es mutante no me acuerdo no sé no sé no sé no sé muy bien el nombre de las clases de cada personaje de cada clase mejor dicho es el único que puedo mejorar ahorita quisiera mejorar optimus prime este lo necesito porque él resiste lo que es la exsanguinación por eso lo estaba mejorando pero qué pasa que no consigo las malditas chispas mira a ver a ver apúrate 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 cargando ok no consigo las chispas player me falta una mira una y hasta ahora que no la consigo y eso es porque para subirlo a rango 3 ni siquiera rango a rango 4 a rango 5 que desgracia y modales que le vamos vamos entonces con range vamos a mejorar ya estamos en rango 4 está tope del rango 4 nos toca subirlo a rango 5 tan bonito que es el personaje la única habilidad llamativa de él es el aturdimiento la incineración y sobre todo tú lo ves parece mutante no ve por la por el color de clase y pues tiene eficiencias o sea acaban también parece que le pone aquí a ese tipo de personajes acá en la eficiencia él tiene eficiencia player con los golpes fuertes hay una probabilidad de poder conseguir una carga de eficiencia muy vamos a subir de rango ahí está rango 5 para este personaje y creo que lo vamos a dejar ahí porque no me va a alcanzar el hizo o sea voy a gastar hizo de otras clases si dos clases en particular son las que no voy a gastar dos clases en particular ah y son las todo lo que está ahí esto sí lo voy a gastar o sea lo que es es que no sé cómo se llaman científico te iba a decir por lo que es verde y el otro místico pero no son así esas dos clases la púrpura y la y la verde no las voy a gastar ya que pienso mejorar no a barricade cuando pueda y pues obviamente a optimus prime cuando pueda pero ahora si no podemos llegar a tope de ramjet pienso que voy a gastar pienso que voy a tardar más en subir a barricade así que vamos a gastar este hizo de aquí y yo sé que van a ver playas ganas y pero vito porque no gastas esos grandes no estos no porque no gastas hizo o ore mejor dicho acá es ore de otra clase porque no playa no lo hago porque no lo hago porque quiero ocuparlo con otros otros personajes y ya sabes que te dan un bonus y con ese bonus pues tú tú te ahorras oro ok llegamos hasta ese porcentaje no llegamos a más podría recoger solamente lo que es el oro y a ver a ver a ver a ver este de aquí porque el otro lo estoy usando en mejorar a bombol vi ok creo que creo que el uso todo lo recogió todo si parece que sí entonces vamos a ocupar este hizo de aquí mira que qué menor no doscientos ahí ya vamos subiendo un poquito nivel 17 player y si en este vídeo no vamos a llegar al tope del ramjet si lo subimos de rango que está bien lo subimos de rango y ya después vamos a vamos a terminar de subirlo pero lo que vamos a hacer es probar vamos a recoger bien subimos a nivel 18 ni siquiera pudimos llegar a nivel 20 ahí está lo vamos a probar así ya con el tiempo voy a ir mejorando lo desgraciadamente pues conseguir y soy todo eso pues me cuesta me cuesta play estoy volviendo a este juego no es como en mi cuenta principal de marvel de marvel contest of champions lo tengo todo todo en toda full no o sea tengo muchos personajes etcétera etcétera así como los players que han estado jugando este juego está hace tiempo atrás vamos a vengarnos de este desgraciado no se puede ni modo vamos a buscar luchar y vamos a buscar un asalto player luego de este vídeo vamos a tener en la nueva super misión la cual pues se me acabó el tiempo o sea era una semana solamente mira tenemos un regalazo acá el del medio es un regalazo player le vamos a dar al del medio y va a estar y si y ahí está el grupo que siempre ocupo a los más fuertes arcy barricade y rainjet así que venga cuando quieras cargar caban no hay problema y no no me estoy equivocando caban también hizo este juego ahora sí players o sea mi hermano justamente tuvo que entrar bien vamos a avanzar en el asalto en ese regalo de asalto blasher we jack quisiera darle con rainjet pero desgraciadamente rainjet tiene desventaja aunque me importa eso ya viste que la potencia es muy chica la de los rivales con el hecho lo que le va a dar sí otra vez hecho porque me tardé en el disparo para efe para donde está tu bajo medio pude haberlo atacado venga y junta ese súper ataque con arcy hay dios esa armadura como las aguantar al perro jajaja cabal se la acabo jajaja los zorreti venga boom despedido para tu casa perfecto vamos bien vamos bien por donde vamos vamos por donde optimus el optimus me quiero mejorar y hoy yo le vamos a dar con ranchet ya antes era barricade mi mejor personaje y ahora pues se está quedando en tercer lugar ya ya lo pasó a arcy ya lo pasó a rambler eso va a ser hasta que pueda mejorar al desgraciado epa y oso o sea lo lo hallo muy lento el personaje nada me revienta que no no pueda conseguir tan rápido estoy recibiendo mucho mucho palo mucha paliza vamos lanza segundo desgraciado ahí está ya fue lanzamos un tercer super ataque las cargas que te decía están ahí arriba playa eso es la eficiencia podría decirse aquí en aquí en transformar por el gato fight bien ahí lo reventamos pero aquí también se llama eficiencia solamente que el icono es diferente y ya tenemos y justamente justamente el puto modo está en el mejor personaje que tiene este player ahí en defensa con ese willjack nodo de mierda como me va matando joder lo odio lo detesto vaya nodo de mierda estoy recibiendo mucho palo mira el escudo no le quito ni una ni ni mierda playa ok lanzamos aquí un tercer super ataque mira esa exsanguinación como me baja carajo que baja harto esa mierda exsanguinación de mierda aquí no le voy a bajar nada es destruido mierda mira cuánto me bajo o sea esa exsanguinación se pasa joder 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 o sea lo que me jode es que es que cabán no saque personajes o no mejore personajes los cuales sean inmunas a la bendita exsanguinación sólo hay dos personajes bueno lo que he investigado no que te pueden ayudar contra el uno es optimus prime obviamente no es inmune sino que cuando tú estás con ese problema de exsanguinación y tú golpeas te vas regenerando ole ole perro mierda ya lo había evadido yo primero ahhh me olvidé que el primero tenía que irme a un lado o no atrás ultramacnus como te partió megatron en transformers itch spoiler no sé si has visto transformer la serie de netflix la serie anime de netflix muy buena recomendadísima por si acaso aunque ya te di un full spoiler ahí ok aquí tenemos que que matar lo más rápido posible porque ya sabes lo que va a ser la exsanguinación con suerte nuestros disparos son rápidos porque activamos el primer super ataque a cada rato para que nuestros disparos rompan y vamos a contraatacar rápidamente placer ahí está despedido claro que tampoco es el gran defensor ahí no tenía poca potencia de mucha potencia mejor dicho y bien player ya saltamos uno volvemos a saltar otro vamos a recoger lo que tiene el escuadrón suicida ahora nos toca contra el final de finales y pues ahí terminamos la grabación de este video player con una pelea contra Sunway completamente lamentable lamentable con bugs y todo lamentable ramjet lo siento ramjet tenía que mejorarlo porque era el único desgraciadamente y mejorar a un charticón por favor son asco esos personajes hay que duplicarlos recién para que tengan habilidades player si no prácticamente no tiene ninguna habilidad para hacerme el que te va a dar todo vamos a estar screen me haces screen no se como habla me da risa como habla ah dios se pasó el segundo y ánimo segundo superataque y boom va tu casa bien player eso sería todo por este video la verdad es que subimos le subimos a ramjet ahí un poquito todavía no ha vuelto el escuadrón lo subimos de rango ya está en rango 5 pero pues para llegar a tope para llegar a su máximo nivel no hay materiales todavía por qué porque me cuesta conseguir materiales en el juego así que a medida que voy avanzando pues voy a ir mejorándolo obviamente bien player dime ahí en la caja de comentarios a ti que te parece ramjet para los que juegan tras ramjet to fight para los demás que están viendo el video pues díganme que les parece el personaje la verdad es que con ese bug se va a la mierda ramjet el segundo superataque aturde mucho tiempo y el tercer superataque un poquito menos lo que es pero bueno déjamelo saber ahí en la caja de comentarios y también no si te está gustando esto dímelo también si te está gustando esta serie de transformers ya sabes que si el video te ha gustado un buen like compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para que la comunidad vaya creciendo conmigo es hasta aquí y nos vemos en un siguiente video si te suscribes al canal me curarán a rancher ay caban volver a suscribirte wuuh